Más de 16.000 pobladores del casco urbano del distrito de La Arena continúan padeciendo la falta del servicio de agua potable por varias semanas consecutivas, esto luego de que el sistema de agua potable que los abastece dejó de operar. Ante ello, el alcalde de La Arena, Harrison Talledo, Rojas, señaló que el causante sería la quemadura del cable de energía eléctrica, pero en los próximos días el municipio estaría reinstalando los sistemas. Lo que pasa es que ha habido un problema del cable conductor de corriente que se ha quemado por esta serie de descargas que hay a menudo en el Bajo Piura, especialmente en La Arena, está malogrando refrigerador, licuador, se va a la luz de las calles, todo esto ha permitido que haya problemas ahí, pero eso ya se está restableciendo. Esta situación provoca que la población nuevamente tenga que sufrir el calvario para abastecerse del líquido elemento. Las Malvinas, La Victoria, 3 de Abril, Sincape y Alto de los Mores son los sectores más perjudicados. Es necesario precisar que este sistema de agua del alcantarillado es el sistema que viene desde hace muchos años atrás, que incluso existe un arbitraje en el gobierno regional, es una obra que quedó abandonada por 18 millones de soles. Había un saldo de obra de 6 millones de soles y estamos coordinando permanentemente con el gobierno regional para que se pueda concluir un expediente del saldo de obra, que pueda considerar el restablecimiento de muchos sectores, de bombas para el tema de desagüe y todo lo que concierne al sistema de agua del alcantarillado. Se supo que los pobladores desde tempranas horas tienen que ir a los caceríos aledaños para abastecerse del agua potable o en otros casos hacerlo con agua del canal de regadío, el cual tiene gran contaminación.